El Valle del General sobresale entre los nueve cantones a nivel nacional, donde se concentran las cifras más altas de quienes no se han enlistado de cara a las elecciones municipales 2024. Según los datos del Tribunal Supremo de Elecciones, el número de posibles nuevos electores sin empadronar a esta altura de junio del 2023 es de 1,737. El resto de la región brunca está así, Corredores 705, Cotobrús 671, Buenos Aires 542, Golfito 428, Osa 343 y el Nuevo Cantón Puerto Jiménez 121, para un total de 4,547 en toda la región brunca. Es por eso que el Tribunal Supremo de Elecciones puso en marcha la campaña Apúntate, se parte del grupo, con el objetivo de convocar a jóvenes que están próximos a cumplir la mayoría de edad, incluso el propio 4 de febrero, día de las elecciones, para que soliciten el documento. De esta forma, ya quedarán incorporados en el padrón electoral y podrán emitir el voto por primera vez el año entrante. Este llamado institucional invita a que estos nuevos electores pidan el documento de identidad a más tardar el próximo 3 de octubre, día que se cierra el padrón electoral. En el caso de los menores, ellos pueden solicitar el documento de identidad desde dos años antes de cumplir la mayoría, pero se entregará hasta el propio día del cumpleaños. El Tribunal Supremo de Elecciones está convocando a todos los jóvenes que van a cumplir 18 años antes del 4 de febrero de 2024 a que desde ya soliciten su cédula de identidad. Tienen tiempo de hacerlo hasta el 3 de octubre próximo. ¿Para qué? Para quedar inscritos en el padrón nacional electoral. La cédula de identidad se les entregaría el día de su cumpleaños, incluyendo, si cumplen años, el 4 de febrero. Apúntate, sé parte de las elecciones municipales 2024. El próximo 4 de febrero del 2024 se celebrarán las elecciones municipales, donde elegirán alcaldías, vicealcaldías, regidurías, sindicaturas, concejalías de distrito, intendencias, viceintendencias y concejalías municipales de distrito para el periodo 2024-2028.